El caso de Breonna Taylor sigue avivando las tensiones raciales en el país. Hoy, por primera vez desde que se conoció la decisión de no acusar de homicidio a los policías implicados en su muerte, la familia de la joven afroamericana habló públicamente en Louisville, Kentucky. Allí está Rubén Pereira. Rubén, ¿qué está pasando allí? ¿Qué tal, José? Pues en estos momentos estamos acompañando a cientos de manifestantes en un recorrido por las calles de Louisville. Al principio de esta marcha fueron acompañados por parientes de Breonna Taylor, quienes hoy mostraron su descontento por el caso de Breonna. Y al igual que estos manifestantes, dicen que no van a cesar hasta que se haga justicia en el caso. Este es el informe. Con un grito lleno de enojo, exigieron al procurador general de Kentucky que revele todo el procedimiento que llevó a un gran jurado a tomar la decisión de no presentarle cargos de homicidio a los tres agentes involucrados en la muerte de Breonna Taylor el pasado mes de marzo. Toda la familia de Breonna Taylor tiene el corazón roto, está devastada y desconcertada, dijo el abogado de la familia. La mamá de Breonna estuvo presente en la rueda de prensa, pero no pudo hablar. Su hermana leyó un comunicado a su nombre. Mientras, se da a conocer un video cuando uno de los agentes que forzaron su entrada a la vivienda de Breonna Taylor recibió un balazo por parte del novio de Taylor, quien aseguró que no sabía que eran policías. Los manifestantes han seguido tomando las calles de Louisville y continúan los arrestos. Anoche, manifestantes se atrincheraron en una iglesia y después de tensas negociaciones con la policía, pudieron salir. Hoy, el acusado de dispararle a dos policías durante una manifestación, recibió varios cargos de agresión en corte, mientras que uno de los oficiales heridos regresó a su trabajo con una fuerte ovación. En Hollywood, California, dos vehículos embistieron a un grupo de manifestantes causando la furia de los participantes en la marcha. Una persona resultó herida. En Portland, continúan los enfrentamientos en las calles. Las otras ciudades como Filadelfia también se siguen manifestando por el caso de Breonna Taylor. Aquí mismo, en este altar improvisado donde habló la familia de Breonna Taylor, activistas de la comunidad afroamericana aseguraron que continuarán su lucha en las calles hasta que haya justicia. Una justicia que no vea el color de piel de las personas. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Rubén Pereira, Noticias Telemundo.